Hola, en el día de hoy quería transmitirles un nuevo evento que estamos organizando en el marco de la Plataforma de Análisis de Ciclo de Vida y de Estudios Ambientales del INTA. Lo denominamos Experiencias, Desafíos y Oportunidades de los Estudios Ambientales sobre Leos Biocombustibles. Esto va a tener lugar el día 10 de septiembre de 15 a 16 por el canal de YouTube de INTA Argentina. Vamos a tener la presencia de las autoridades máximas del INTA haciendo la apertura, Susana Mirasura, presidente del INTA, también Marcelo Alós, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura. Y tenemos tres panelistas muy interesantes. Desde el lado privado lo tenemos a Mario Alejo Dantur, de Acabío, que nos va a presentar toda la experiencia que han tenido desde la empresa, con los estudios que venimos realizando con ellos y toda la parte de certificación y apertura a nuevos mercados. Gastón Funes, nuestro agregado agrícola en Bruselas, nos va a hablar de toda la evolución que ha tenido el tema en Europa y las proyecciones que tiene con el Green Deal y todo lo que se viene en ese tema. Y lo tenemos a Martín Bataglia, que es investigador de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, un argentino que está trabajando en investigación allá y nos va a dar el panorama de cómo se está tratando este tema en ese país. Van a tener la oportunidad de hacer preguntas al panel, yo lo voy a moderar y también voy a transmitirles nuestra propia experiencia de 10 años de trabajo en estudios ambientales con las distintas cadenas de transformación en biocombustibles, tanto la de biodiesel, como la de biotanol, como la de biogás. Así que nuevamente la invitación es para el 10 de septiembre de 1516, en el canal de YouTube de INTA Argentina, para aquellos que quieran participar directamente y después los que no puedan participar lo van a poder ver porque ha quedado grabado en el canal. Gracias a ustedes. Gracias.